Buenos días Comunidad Bartolina, entre los días primero y cuatro de julio los jóvenes de la Compañía de Jesús en Colombia vivimos una experiencia maravillosa denominada Claveriada 2022 bajo el lema sintamos la vida dejamos nuestro anhelo como colegio mayor de San Bartolomé tuvimos una participación espléndida y queremos invitarlos a escuchar algunas apreciaciones de este encuentro Buenos días mi experiencia en la Claveriada fue una experiencia maravillosa una experiencia llena de momentos felices llena de momentos de reflexión que nos invitan como a volver a la realidad como volver a la fuente de agua viva y es como recordar a que vinimos a recordar a que el servicio hace parte de nuestra vida y no solo limitarnos a veces al afán diario y me siento la verdad muy feliz muy afortunada de haber vivido ese momento con la compañía y reconocer en nuestros jóvenes esa alegría esa motivación esa fuerza que por la que luchamos cada día en nuestras instituciones para sacar adelante esas personas integrales que pues la compañía quiere lograr entonces me siento muy feliz muy afortunada y espero poder volver a encontrarme a esas personas tan maravillosas con las que compartí esos clics de semana bueno estoy aquí para compartir cómo fue mi experiencia en la Claveriada en realidad fue para mí un reto en el sentido de dejar a la familia ya que era un momento de estar con la familia y sacrificé un poco de tiempo para participar en este espacio el espacio fue muy interesante porque se promovió mucho la paz se promovió otro tipo de valores como el perdón la reconciliación y todo giró en torno a esto a su vez entre todos se planeó por decirlo de alguna manera el futuro del país como cada uno de nosotros iba a participar y iba a aportar para que esto que nombraba la paz la reconciliación fuera una realidad también aprendí mucho de las personas que conocí allá conocí personas de todo el país y me pareció muy rejuvenecedor ya que era un encuentro juvenil en el aspecto de la pasión la pasión con la que cada uno manifestaba explicaba mostrado a todos los demás en la culinaria las danzas de sus regiones entonces eso fue espiritualmente enriquecedor para mí una muestra de que la juventud es una verdad que está en el cuerpo como vamos evolucionando en el tiempo pero también se puede mostrar con las ganas de vivir y la pasión que le ponemos a las cosas para mí la experiencia clave a santander 2022 fue de mucho aprendizaje de renovar energías y de llenarme de esperanza tuvimos la oportunidad de compartir entre jóvenes con muchos de ellos adolescentes y pudimos hablar de temas tan importantes para el país como lo son la paz la oportunidad de la reconciliación la oportunidad de construir el futuro que queremos para nuestro país entonces fue un ejercicio muy lindo de conocer cómo están viendo los adolescentes los jóvenes el país donde creen ellos que debemos empezar a trabajar y de qué manera debemos empezar a construir eso que queremos haciendo memoria tal vez de la historia pero para mirarla con un horizonte de oportunidad de que es eso nuevo que podemos aportar como seres humanos y ese ejercicio de compartir nos permitió llenarnos de ideas llenarnos de motivación y llenarnos todos de ese sentido de alegría y esperanza para soñarnos para soñarnos un país mucho más tranquilo mucho más amable mucho más grato y donde podamos seguir creciendo y construyendo cosas bonitas tenemos la profunda certeza que el encuentro la reflexión y la alegría de nuestros jóvenes sigue animando todas las obras de la compañía de Jesús por eso queremos invitarlos a los jóvenes de nuestro colegio mayor de San Bartolomé que empiecen a animarse y disponerse para nuestra próxima clavería que será en Medellín en el año 2025 les esperamos y para cualquier información pueden acercarse a la oficina de Pastoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!